Don Quijote de la Mancha De su escudero Sancho Panza A Don Quijote de joven le gustaba mucho Leer los libros de caballería Tanto es así y tantos libros leyó Que se acabó lo viendo loco Se cambió su nombre Real que era Alfonso Quijano Por el de Don Quijote de la Mancha Cuando se volvió loco Se imaginaba que unos molinos de viento Eran unos gigantes Que agitaban los brazos Confundía a personas Confundía a personas Veía demonios Donde no lo sabía, etc Mientras que Sancho Panza Intentaba convencerlo de lo equivocado que estaba Las ilustraciones De Nibio López son muy bonitas No te lo pierdas